San Francisco, California Es icónico, es representativo Imagínate que si tú vienes aquí a San Francisco Y no pasas aquí por este puente Pues entonces en realidad no conoces San Francisco Yo me he ido caminando, ahorita vamos deprisa Después vamos a hacer un recorrido Para que vieran ustedes como se alcanzan a apreciar Con la cámara esta si podemos verle los dientes a los Allí a los, a esos pues, a los sharkis A los tiburones Y para que ustedes conozcan esta ciudad Y sepan que todos los pueblos, todas las ciudades del mundo En realidad debiéramos hermanarnos Porque finalmente somos la misma especie Como seres humanos Unos prietos, unos güeritos Unos morenos Otros así Y miren Hombres, mujeres, amplitud de género Yo pienso que el respeto que tengamos nosotros como seres humanos Es fundamental Este, por desgracia Nos separan las nacionalidades Nos separan los intereses Nos separa el dominio que se hace de los seres humanos Y todo eso pues me pone a pensar De que un mundo puede ser mejor Esa es mi convicción Es uno de mis ideales Que formáramos un solo mundo Una sola ciudad Un solo Un solo orden mundial Que nos permita obviamente llevar progreso Llevar educación Trabajo Y que todos vivamos bien Y es el mirador Y miren Ahí está ese mirador Que les digo Aquí hay miradores Allá está el otro Y ahorita vimos este otro Y Por aquí hay varios túneles Que atraviesan Estas lomas Ahorita está todo seco Es temporada de Pues qué Vamos a entrar al invierno Se pone más seco ¿Verdad, chaval? ¿Aquí cuándo es la temporada de lluvias? Mucho frío ¿Aquí cuándo es la temporada de lluvias? De lluvia, ahorita ¿Ahorita? Supuestamente hoy había lluvias Y gracias a Dios De todos los meses Ah, no, yo así llueve De todas maneras De todas maneras nos movemos Empezó ahora el 31 de octubre Acaba de empezar, tío Ándale Estamos ahorita en la lluvia Ándale Pero aquí Pues Como mira ahorita Ahorita no está lloviendo Pero está fresco Y en la mañana muy fresco Igual que en México Bueno, estaba muy frío hace rato Sí, muy helado Y miren, este es uno de los túneles Que les digo Que hay muchos aquí en la bahía Aquí por toda la orilla Y Me gusta pasear En cierta ocasión Estaban allá mis compañeros Ex compañeros de la chamba De profes Estábamos en un seminario Y el encargado del seminario El profesor dice Maestros Me van a poner allí Cómo se llaman El nombre de la escuela Y lo que les gusta hacer Bueno, pues ya todos Ay, que yo me llamo fulano Y que A mí me gusta escribir poemas Y yo digo Si te gustaría escribir poemas Lo hubieras dicho en verso Ay, que a mí me gusta tocar guitarra Y que soy de la escuela fulano Si te tocaron Te hubieras tocado Por lo menos así Hasta con la trompa Bueno, pero no Yo dije Pues esto es verdad Yo como era el más El más sordo El más tonto O no sé Pues yo contesté La verdad Y ya Todo se había casi terminado Y que Maestro Dan Y todos como De mala expectativa Ahora que irá a decir Este güey De verdad y ya Pues miren Yo les voy a decir una cosa A mí me gustan muchas cosas Me gusta La neta, la neta Me gustan las Me gusta ver una cara bonita De una mujer Me encanta Me gusta Me gusta, me gusta La comida Un plato de pozole En fin Un pescado allí Una birria Pero Claro, también me gusta Trabajar con los niños Pero la neta, la neta Lo que más me gusta a mí ¿Qué es más? A mí lo que más me gusta Es pasear ¿Saben qué? Para mí la aventura Comienza Cuando me subo Cuando me subo a mi carro Me subo a mi carro Y empezó la aventura Esto es lo que más me gusta Amigos Andar de pata de perro Por mi querido Michoacán Por Jalisco Por Guanajuato Por Guerrero Por Tabasco Por el Estado de México Por Puebla Por Veracruz Por Sinaloa Por Nayarit Por Zacatecas Por donde Dios Me dé licencia Estoy haciendo un recorrido Amigos Para magnificar Los recorridos Para destacar Que donde quiera que estemos Tenemos que tener respeto Por esos semejantes Todos somos Que un recorrido Un recorrido